bueno torpedos playa de punto umbría fijaros cómo está esto de autocaravana aquí nos hemos quedado dormido esta noche una de estas es la nuestra y aprovechando que estoy aquí en una zona que tiene pino y tiene arena pues he decidido salir un ratito con mi btt ahí tenéis los pines la arena fijaros los cochecitos aquí y mucha gente durmiendo aquí que no vean la que han dado en un chiringuito que había ahí atrás que han estado hasta las 5 o 6 de la mañana hoy vamos a hablar de presiones de neumáticos hay mucha arena esto me recuerda en 2013 que hice la titan de ser que es una prueba de seis días que se hace en el desierto en marruecos y ahí aprendimos bien lo que era llevar presiones bajas entonces os voy a comentar un poquito las presiones que yo llevo como tenéis que montarla y los tipos de cubierta que llevo vale eso sí que es súper súper importante así que poco más soy Juanpe Vázquez esto es planeta triatlón cabecera y empezamos vamos que esto parece un concesionario de autogarravanas el que quiera comprarse una se viene aquí hundida a la playa y fijaros y el mar por detrás impresionante que dicen que no pero es que me parece brutal el sitio para dormir con la playita justo detrás es que es un lujo total tener una furgoneta así que súper guay por cierto los que no habéis visto el vídeo dejamos el enlace por aquí para que veáis la presentación de la furgo bueno para que veáis que llevo tiempo haciendo triatlón en 2013 aquí en punto umbría se hicieron dos triatlones uno lo llevaba iberman que todavía sigue haciendo triatlones de media y larga distancia y otro lo llevaba una empresa se llamaba trisur que ahora es de x2 y yo ese año pues hice los dos medios entonces este caminito era parte del circuito de carrera a pie entonces ibas andando ibas corriendo entre piedrita y arenita porque se iban montando bancos de arena entonces tenías que ir corriendo la verdad que no fue fácil fácil tenía sus zonas de subida y aquí sube un poquito no sé si se nota por cierto lujazo es lujazo de pino de arenita esto es precioso es que vuelva macho o es fijaros bueno lo que os decía que aquí competí hice los dos medios ironman y en uno de ellos ya conseguí bajar de cinco horas entre el 40 no llegó ni al 50 la general y conseguir bajar de cinco horas era mi segundo media distancia era la segunda vez que hacía un medio ironman así que decidí que esa era la mejor distancia digo aquí es una distancia que se puede correr mucho se puede zumbar de primera hora y la verdad que después de ese que seguía haciendo ya nunca nunca más pase de las cinco horas la más cercana bueno mi mejor marca es 4 horas 25 en el 70.3 de cascay donde me clasifique para el campeonato del mundo de nueva zelanda que ahora ya es en yuta acordaros que ironman granulado este año y nos lo llevamos a yuta a septiembre del año que viene pero mi mejor marca por esa fecha 2015 16 por ahí lo hice en salón el chal en salón que me pareció también espectacular una organización de lujo y bueno lo que decía el tema de las presiones de las ruedas yo recuerdo que cuando empecé a montar en viste así un poco más en serio pues cuánto hay que meterle dos kilos y dos kilos entonces cogía la bomba le metía dos bares a cada rueda pues se miden bares y con eso pues ibas a todos lados daba igual el circuito que fuese daba igual si era llano si era con piedra si era con raíces entonces eso no tiene que ser así la presión de las ruedas tiene que ser en función de tu peso porque claro no es lo mismo que sea un delgadito finito finito que alguien más gordito entonces va en función del peso y yo creo que más importante aún en función del recorrido de por dónde te vas a mover ese día con la bicicleta entonces si vas a ir por sitios llanos los sitios planos por sitios de fácil conducción pues ahí tienes que tener presiones más altas que entonces bueno puedes llegar a lo mejor acercarte a los dos kilos o dos kilos si eres una persona más corpulenta más pesada pero si no tienes que bajar mucho la presión de las ruedas tened en cuenta que una presión alta lo que hace es que botes mucho vayas botando en la bicicleta de cualquier piedra cualquier raíz o cualquier cosa pues te afecte y pierdas el control entonces con una rueda un poquito más baja lo que hace es que la rueda se amolda un poco al bache que sea a la raíz a la piedra o al surco a lo que te encuentres en el camino y con eso pues la conducción es un poco más segura tienen más agarre otra cosa importante también es la presión delante y detrás porque no será la misma presión la que llevas en la rueda delantera que la rueda trasera y eso porque pues porque la rueda delantera que vas a necesitar a necesitar siempre un poquito menos de presión para tener más tacto o por lo menos yo lo veo así la rueda delantera es la que te va a guiar siempre la conducción si tú quieres pilotar bien en btt tienes que controlar mucho la rueda delantera la rueda trasera se irá adaptando al recorrido si haces una bajada muy técnica con tener siempre el control de la rueda delantera la rueda trasera se irá adaptando y tú solo tendrás que controlar la parte de atrás de la bici pero buenos días pero está claro que si descontrolas la rueda delantera vas al suelo o te cae o vas a coger la trazada que no es o lo que sea buenos días y aquí ya empieza de más tráfico de gente buenos días entonces como digo la rueda delantera un poquito de menos presión siempre que la rueda trasera que presiones más o menos podríamos tener como válidas pues mira si pesas en torno a 70 kilos pues máximo 1.5 detrás y delante pues 1.4 1.3 a partir de ahí porque pesa un poquito más pues súbete a 1.6 y 1.7 o si pesas menos pues bájate a 1.3 1.2 y con eso pues vas controlando que siempre la de delante esté 0.2 más baja que la de detrás el tema de las cubiertas pues aquí sí que hay tela marinera porque las cubiertas eso es un submundo algo que ni el del señor de los anillos de tolkien ni juego de trono ni nada el mundo de las cubiertas así que eso sí que es una aventura entonces con el mundo de las cubiertas yo lo que voy a hacer es deciros la que yo monto y porque la monto uy qué atasco aquí buenas bueno como decía después del atasco de la highway hay que fijaros las cuestas que tiene esto en yo recuerdo subí todo esto corriendo eran varias vueltas y tenías que subir por aquí varias veces ahora veremos a ver qué va a ser mi sprint de la mañana bueno me paro aquí un segundo y os enseño las ruedas que llevo y ahora hablamos bueno estas son las ruedas que yo llevo es posible que lleveis en las dos tanto la delante como atrás la misma pero tenéis que tener en cuenta que como hemos dicho antes y la rueda delantera necesita de más control de más más conducción pues sí que podéis cambiar y no tener las mismas delante detrás yo en este caso la que uso delante son las dos de la marca más y vale pero el modelo que uso delante es el arden race como veis son unas cubiertas de 29 pulgadas y 2.2 y 60 psi lleva la protección exo y es de tubeless vale el tema de este de el exo es que esta banda es mucho más es mucho más segura hay otros que esta banda por ejemplo la traen en marrón clarito que se ven súper chula las bicis pero son mucho más débiles este es mucho más reforzado y lo que hace es que bueno que no pincha vale entonces súper importante el tema de la protección pero el problema que tiene la protección es que es peso estas ruedas son pesadísimas que pasa que yo las monté el año pasado para hacer la que te pic en sudáfrica eran ocho días de etapa con muchísimo desnivel con la verdad que es muy técnico o bastante técnico entonces nuestro objetivo era no pinchar no perder mucho tiempo en temas mecánicos la decisión fue montar estas que eran muy pesadas pero que no nos pinchamos ninguno de los dos ni mi compañero ni yo pinchamos por cierto esos vídeos son súper chulos así que os dejamos por aquí para que lo veáis entonces delante arden race y detrás nos vamos aquí detrás y con vale y con con la exo protección igual tú vele 29 2 con 20 y 60 psi qué diferencia hay pues que esta es más rodadora la rueda y con un poquito más rodadora tiene un taco que es más redondito si os fijáis la cubierta es más redondita es más finita en la parte central el taco lateral no está mal pero ahora os enseñaré el de delante veréis que el de delante cambia mucho con este y no necesitamos tanto agarre no necesitamos tanta sujeción porque como digo esta se va a ir adaptando un poco a nuestra conducción en la rueda delante la arden race en cambio si aquí sí que le vamos a pedir un taco un poquito más grande los laterales vale tiene más tacos y un poquito más grande estos taquitos también están más separados y es una rueda que por ejemplo en zonas arenosas o en zonas un poquito técnicas sí que tienen muy buen agarre lateral toda la toda la línea de taco esta lateral pues te ofrecen mucho agarre y la verdad que son súper súper seguras si no eres muy muy técnico yo te recomiendo una rueda de este tipo pero era con taco lateral grande y para mí la mejor combinación y en la que sin duda monto y montaré por lo menos hasta hasta que encuentre otra cosa que me convenza más es eso y con detrás arden race delante como esto es un mundo como digo que ni el de tolkien pues me imagino que vosotros cada uno montar en una cosa oye darme vuestras opiniones ponerlo en comentarios decirme oye juan pues a mí me va bien con la rueda tal o con la rueda para cual o con la que sea y así también vemos un poco las opiniones vemos que montáis cada uno y sobre todo puestas en común que todos podamos aprender unos de otros yo esta es la elección que tomé las presiones como digo en la capeta pues venían uno con tres uno con dos uno con cuatro uno con dos uno con tres más al revés siempre la rueda delantera un poquito más baja pero es uno con cuatro uno con dos más o menos por ahí bueno fijaros como son las cosas he llegado aquí a la playa ahí la playita y me encontraba aquí a este hombre es un expósito a juan más al benji y a esta chica como te llama sonia que se van a hacer un triatlón olímpico que se lo hacen todos los fines de semana dice así que ya están sacando aquí todos los chismes van a nadar así un poquito ya tienen el recorrido de correo que será me imagino por ahí por donde yo venía en bici por el circuito de los pinos eso que eso es espectacular y que la gente entrena transiciones esto es como lo veis vosotros entrenais transiciones no lo hacéis triatlones para entrenar triatlones porque yo siempre no lo hago nunca pero bueno hay entrenadores que lo hacen y hay deportistas que como veis esta gente se divierten con eso a tope así que bueno contadnos abajo a ver qué os parece todo esto queréis contar alguna cosa es más que una toalla y solito y cubata que está aquí la gente que hay acabando de salir de fiesta y hay por aquí cada horco que saliendo de los pinos eso bueno no te digo nada y bueno desde aquí desde la playa de punta umbría en huelva espectacular me despido como siempre os digo botoncito de suscribiros la manita si os ha gustado el vídeo a mí personalmente me podéis seguir en redes sociales en arroba juan p basque en instagram y para los más curiosos que busquen un poquito www.patreon.com barra juan p responde y que echen un vistazo porque tengo cosas súper chulas que enseñaros es bueno entrenar mucho y nos vemos en el próximo vídeo chao chao